Sin saber que sería Ya te quería Pronto seré tu guía Qué suerte la mía Seré tu amuleto Un hombro donde llorar Cuando te partas en el alma O no sepas amar Un punto fijo donde agarrarte Y un espejito donde mirar Y es que te quiero arrabiar Me comes la ganita de verte Llega ya boca y toco mente Mis ojos se ponen a brillar Elijo vivir Sabiendo que serás lo primero Tengo pa' darte un mundo entero Y que nunca te falte de nada No tengo nada preparado pa' ti Solo tu nombre con tinta en la piel Si no te gusta lo podrás cambiar Porque quiero que sea quien tú quieras ser Seremos dos los que te esperan Pa' que saques lo mejor de ti Lo que lleves por dentro y por fuera Ya aprendas tú solo Lo que es vivir Lo que es vivir Lo que es vivir Que te quiero arrabiar Me comes la ganita de verte Llega ya boca y toco mente Mis ojos se ponen a brillar Mi lío vivir Mi lío vivir Sabiendo que serás lo primero Tengo pa' darte un mundo entero Y que nunca te falta de nada Y que nunca te falte de nada Llegarán los días grises En los que no puedo estar Tu cara Leí un camino Que mis consejos no valdrán Porque crees que no entiendo tu rollo Y creerás que tu mundo es único pa' ti Y te crees que tan solo hay un modo de vivir Y seré modo lo que te espera Pa' que saques lo mejor que hay de ti Lo que lleves por dentro y por fuera Y aprendas solo A vivir Y es que te quiero arrabiar Me comes la ganita de verte Llega ya boca y toco mente Mis ojos se ponen a brillar Mi lío vivir Sabiendo que serás lo primero Tengo pa' darte un mundo entero Y que nunca te falte de nada Y que te quiero arrabiar Every breath you take And every move you make Every bond you break Every step you take I'll be watching you Every single day And every word you say Every game you play Every night you stay I'll be watching you I'll be watching you ¡Gracias! 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 ¡Gracias!